Es un proyecto desde el inicio que el club se ha comprometido a involucrarse en esta causa social tan importante. Va más allá de la pandemia del COVID. Este año para mí ha sido algo maravilloso. Yo hace como treinta y tantos años que soy socio del Valencia y que esas instalaciones que yo he llorado, he reído, porque cuando bajamos a la segunda subimos, o sea, y que ahora dentro de esas instalaciones pueda emitir una tarea tan solidaria y tan bonita, y dar esa cobertura a esas miles de familias de Valencia, para mí, para Chau, me será un honor muy grande. Un año con el Banco de Alimentos, donde ha colaborado con más de diez mil familias, donde casi treinta y dos mil personas recibieron alimento. Durante este año se han realizado muchísimos actos de este tipo y sin ninguna duda que el Valencia sigue pensando en hacer este tipo de colaboraciones porque es realmente lo que nos identifica y nos da ese apoyo a ese continuismo de trabajar en función de todas aquellas personas que lo necesitan. El mismo lugar de celebrar victorias y sueños de ligas que también se convierta en un lugar que es capaz de dar esperanza en una emergencia como la que vivimos, pues es una historia muy bonita y es para los que lugares como este tienen que estar también. ¡Gracias!